Hace 38 años empezamos un proyecto acá en el Ecuador. Acá no existían niños con discapacidad. Un gran porcentaje eran escondidos. Hoy, después de 38 años, yo creo que hemos avanzado mucho. Hemos avanzado mucho porque ellos tienen derecho a la educación, tienen derecho al deporte, tienen derecho a ser respetados, son igual que nosotros y ellos son mejor que nosotros. La primera vez que se realizan Juegos de Playa de Olimpiadas Especiales en el mundo es en Ecuador. En los Juegos de Playa van a estar aproximadamente 400 deportistas de 20 provincias. Es la primera vez en el mundo que se organizan Olimpiadas Especiales en la playa. Estoy muy contento de conocer la playa por primera vez en mi vida. Voy a participar en atletismo en los primeros Juegos de Playa y voy a echarle muchas ganas. Hemos encontrado varias vías necesarias para la seguridad y una de esas, indiscutiblemente, es el deporte. Cambiar realidades, cambiar, incluir a la gente, ser más participativos con la comunidad. Y esto, en realidad, a nosotros nos motiva. Les deseamos el mejor de los éxitos a los deportistas y a todos los participantes. Pero no un éxito individual, necesitamos aquí un éxito colectivo. ¡Qué bueno y nos unimos!